Aplausos 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 El viento me confió, que siempre llevo contigo, me dijo que recordaba un bailante de fin, que el sol se estaba muy débil de realidad en lo quiso, que el frango de esos días, que todo es un estupicio. El viento me dijo que los bichones a veces apresurados caen solo en defensa, si él no consigue gritarlo. Mi abrodera de agosto y cartas enamorados, luego en las chimeneas de fuego pesando el árbol. Y la cargada se volvía y seguía confesando su voz de distancia en el caballero de un mar. El viento me confió, que siempre llevo, que siempre llevo, que siempre llevo conmigo. El viento me confió, que siempre llevo, que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba que en realidad uno quiso a veces de apresurados un barrilete y tres niños. Me habló de arena de agua, cielo y chimeneas al piso, mi carta de enamorado que todo es un estupicio. Era un fantasma, ese viento te guía sus babas, el diablo iba a quedar de culpa si no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol, los ausentados, la unidad de él y seguía confesando. Le pregunté por las chapas del techo de la de abajo, dijo la obra de luchar para conseguir los planos. En vez de irse a rezar para olvidar, sostenerlos o disfrutarse a esperar. Regalos eleccionarios. ... ... ... ... Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarla, pues cuando lleva razón vaya mucho no se pasa, 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 no se pasa el viento, el viento me coge, no se pasa, el viento me coge, no se pasa, que siempre, que siempre llego conmigo, me dijo, me dijo que recordaba, iba, iba quebrado de culpas y no consigue evitar, el viento me coge, no se pasa, que silencio, que siempre llego conmigo, el viento me convio conmigo, que siempre llego conmigo, me dijo que solo, me dijo, no se pasa, me dijo que siempre llego conmigo, me dijo que viola de culpas, no se pasa, no se pasa, Arguable, por lo que sirvo, me dijo yo, me dijo, me dijo, yo, me dijo, yo. Siempre llego Por mí Soy de la brilla brava De la patrulla y la corta Que baja hermosa Por su barrosa profundidad Soy un paisaje Soy gente del revanso Valerio En donde siempre Nos da vuelvo Para nada Tengo el dolor del río Y su misma voz En mi canto sigue El agua amasa Y su suave daza En el corazón Pero a veces oscura Patrulla lenta en la sierra Dura y se hace perdida En este cuchillo Del pescador Cristo No nos abandona Y en los espineles Déjanos tus dos No pienses que nos perdimos Que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa Y uno no piensa No te murimos Aguas del fin viejo Yo de pronto Están estrellándole Porque está en la sierra Y vamos pescando Para vivir Llevo mi sombrero Sobre la cama del agua abierta Y en el reposo Y en el reposo Tijinoso Del espinero Un sueño Que hizo la proa Y subo a la luna La canoa Y así Descaso Echa el remanso De mi propia piel La alma de mi dolor Soy Cristo De los pecadores Dile a mi amada Que estás penada Esperándome Que ando pensando en ella Mientras voy Badeando las estrellas Que el río está bravo Y estoy cansado Para volver Cristo Para el rey No Nos amamos Y en los espineles Dile a mi amada Déjame Tú dos No piense Que nos perdiste Que la pobreza Nos pone triste La sangre tensa Y uno no piensa Várate en morir Aguante Río Y eso Llegante El trono Aguante Llanto Que el rey Que está Aguante Y vamos Pescando Para vivir Aguante Y vamos Pescando Para vivir Más 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 Aplausos 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 Si yo le pregunto al mundo, el mundo que ha dejado, si yo le pregunto al mundo, el mundo que ha dejado, cada cual cree que no cambia y que cambia. Más y más son las madrugadas, buscando un rayo de luz. Más y más son las madrugadas, buscando un rayo de luz. Más y más son las madrugadas, buscando un rayo de luz. Más y más son las madrugadas, buscando un rayo de luz. ¿Por qué? Más y más son las madrugadas. 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 ¿Por qué? Más y más son las madrugadas. 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 Porque llega el carnaval Al robo el garobal La guitarra por la noche Sala que vibra Salió el cantante lloró Con el tambor de la luna Y el amor de cada vez Con el tambor de la luna Y el amor de cada vez Con el tambor de la luna Y el amor de cada vez Con el tambor de la luna Y el amor de cada vez Con el tambor de la luna Y el amor de cada vez ¡Bravo! ¡Qué lindo! Bueno, guitarra, dígalo tú, para mí es una canción emblemática, es una canción, es hasta huerta a su parte, pero tal vez es una de las canciones de notable escepticismo en su panquia. Y después agarró, agarró al sistema, popular, anónimo, recopilado por Spinoza, le damos un recuerdo bien. Es cierto que acá en Santiago de cada diez, un nuevo músico, de cada diez de nato, había una gurisa recientí, cuando cantaba yo un gobo precioso que cantó antes, gente de Santiago, que hacía las formas perfectamente bien. ¡Gracias! 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 Bueno, decimos Iba para Chile, una vieja canción del folclore chileno de Chito Faró. Está planteada del modo en que yo y mis compañeros hemos podido pensar el folclore argentino y el folclore latinoamericano. Bueno, yo quiero decirles que yo estoy convencida de que Latinoamérica y Argentina tienen un patrimonio cultural exquisito, poderosísimo, en términos culturales, artísticos y políticos también. Y que si uno logra interrogar esas viejas canciones del patrimonio cultural, y puede lograr una nueva voz, una voz tan antigua, tan arcaica como estos temas, entonces me da la sensación a mí o me da la esperanza de que si en la música es posible producir un nuevo sentido a las viejas canciones, es posible también pensar que es posible otro sentido para el país. Por eso yo me sumo un escenario, la verdad. Solo para mí. Y me gustaría que Diego hiciera, me acaba de decir que no quiere, pero yo quiero, que haga un tiempo solo su guitarra, Diego Rolón, por favor. Gracias. 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 La mona ya la inventó un ritmo que se llama igualambau y que yo creo que es un ritmo es un ritmo, una variación y un encuentro entre el chamamé, la chamarrita y algún ritmo gaúcho del sur del Brasil, de Porto Alegre para abajo. Él vive cerca de casa en Buenos Aires y siempre me lo encuentro en el supermercado o en el almacén. Y me dice, mira que lo cambié ahora con la paga. Así que yo ya no sé, ya me agarró la cabeza, ya no sé qué, pero nosotros seguimos haciendo así. Como nos enseñó. Este es el reino cual es bueno. Que, 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 que. Escribe esta canción que se llama Panambi Jové y quiere decir mariposa azul. es esa mariposa azul que hay en la selva misionera. aquí puedes ver lo opulgosa de la paz? En mi corazón, milagro de luz, amor Al mariposa azul Brisa montanada, milagrosa voz, el azul de luz Jamás quisiera tener Y seguir tu vuelo azul Tu terreno azul Azul, azul En mi corazón, milagrosa voz En mi corazón, milagrosa voz En mi corazón, milagrosa voz Azul Brown, brisa montanada, milagrosa voz En mi corazón, milagrosa voz ¡Gracias! Gracias. No digo... Esto es Don Amos también. Un ramido doble, ¿no? Que dice... Un conocido. ¡Gracias! 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 Y bueno, este es Noche Provinciana, si... este... de Homero Manzi y de Sebastián Piana, como decía antes. Es tremenda, pero yo pienso que lo escribió pensando en ustedes. Eso es lo que creo. Estoy convencida. Noche... Noches de mi pueblo, donde los recuerdos salen a rondar. Noche... 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 Pueblo viejo, siento que me alejo bien, no volveré, lejos, lejos por mi carga, por la seta larga, que no tiene fin. Calla, no me llames noche, cuando reproches, déjame a reunir. Tu luz se pierde en la distancia, tu voz me llama en los senderos. Ya ves, la vida nos separa, ya ves, el miro de los senderos. Tu luz se muere poco a poco, mi amor se agranda en el camino. Mi amor comprende que estás solo y sabe que al fin te llora. No te lleno te lleno de tu corazón. Mañana no te lleno te lleno de tu corazón. No te lleno de tu corazón, al fin te lleno de tu corazón. Más. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que quiero, no sé en nombre de todas las personas que han hecho un esfuerzo enorme para que nosotros pudiéramos venir, de manera que en el nombre de Diego Gómez y de su compañera, Tere, Mariela Fernández y Luis Rolando. Gracias. Bueno, quiero agradecer muchísimo este esfuerzo que yo sé que han hecho, por lo que hemos conversado, por lo que puedo percibir, porque afuera, digamos, que yo no sé exactamente qué es lo que ocurre en esta provincia, pero por lo que converso con las personas, siento que ustedes tienen un combate cultural muy fuerte para realizar. Y yo me vengo a instalar acá y hago mis cosas con todo el prejuicio, pero sé que no es lo mismo hacerlo cuando uno pertenece a un lugar, cuando uno está fuera de un lugar. ¡Bien! 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 De todas maneras, yo creo y estoy convencida que los combates culturales, que son finalmente combates políticos, hay que hacerlos, hay que hacerlos en todo momento y hay que tener la dignidad y la honestidad de sostener una posición cultural que sea una lucha contra el facilismo, contra esa exigencia del mercado y de los medios de que las cosas deben comprenderse rápida y fácilmente. Las cosas son complejas, no se puede hablar con impunidad ni de Chazerreta, ni de los Ábalos, ni de El Cuchile y Samón, ni de Atahualpa y Pán, ni de Ramón Ayala, por nombrarse a ellos. Me parece que nos emplea un tesoro demasiado extraordinario, demasiado poderoso y potente para que lo hagamos, lo pasemos por una zaranda mediática y comercial. Eso me parece que no corresponde. Y yo, esto es lo que hago aquí y en todo lugar. Tómenlo, bueno, pero si que han venido a acompañarme, eso es lo que se los agradezco muchísimo. Bueno. Ya se va por nada que el viejo piscador está sin noventuma y de metal colgando de los cuerpos del agua que le dio son amigos ríos para la mamá. Una vieja guilla, una canaura, un pimpiné, huellas en la arena y en la dióx. Las lejanocitas que se empeñan en volver la nostalgia del primer amor. ¡Ay, Navidad es un río grande pecado! ¡Ay, Navidad es un río grande pecado! ¡Ay, Navidad es un río grande pecado! Un clásico de espuma y de peta Corre todo el ojo para el agua que te dio Son mil ríos para nada Corre todo el ojo para el agua que te dio Y un brazo en el trigo Que se va contando en el viejo pecador Recima de puma y de peta Corre todo el ojo para el agua que te dio Son mil ríos para nada Un avión que quita la canosa, las pinelas Huellas en la arena y un adiós La dejanos y la que se pegue en el poder La nostalgia del primer amor Ay, la vida es un río bravo pecador Ay, la vida es un río bravo Un río bravo pecador Ay, la vida es un río Buena vida para todos Muchas gracias Diego, Diego, Diego Diego Gracias, Diego Por el fin y para todos Muchas gracias Por tener su vida ¡Gracias! 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 No sé qué más. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empujó como un augil interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Y yo, ¿por qué no vienen conmigo los del grupo Gente de Santiago a cantar esto de nuevo? Vamos a escribir. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti como la fiesta. Y se ve nada. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesados, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Y entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti como la fiesta. Y entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como la fiesta. Y entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como la fiesta. Y entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como la fiesta. que yo aún estoy en el camino, en el camino, entonces siempre apóndate el amor que un día no es vivir, pero no es vivir. Gracias. Gracias.